Música Y después de la mera verdad, en sí, a mí me gusta Carla de Mazonares, es cierto que me gusta ella, me encanta Carla, estoy enamorado de Carla de Mazonares, no estoy mintiendo, le digo con seguridad, le digo con sinceridad que sí me gusta Carla de Mazonares, aquel inmenso amor, aquellas caricias las has olvidado, con tu separación y tu hipocresía, al bando lo has echado, dime que te he hecho yo, Sácame de esta duda, pues si muero de amor, el mundo lo sabrá, si has ido por tu culpa, dime que te he hecho yo, sácame de esta duda, pues si muero de amor, la cochinada, es una patria, es algo angélico, que una persona, siendo hombre o mujer, ante esa semejante, peluzada en la parte íntima, donde al mismo tiempo, cuando la persona anda sudadita, sudados en el hombre o sea la mujer, y o no se ha bañado, y recuerde bien que el semejante del hombre o de la mujer le quede pegado en el pelo, en lo pello de la parte íntima, esa es una cochinada y una chanchara, Dime que te he hecho yo, Sácame de esta duda, pues si muero de amor, el mundo lo sabrá, que has ido por tu culpa, dime que te he hecho yo, Sácame de esta duda, pues si muero de amor, el mundo lo sabrá, que has ido por tu culpa, aquel inmenso amor, aquel inmenso amor, aquel inmenso amor, vaya, allá la parte amiguita, acá, acá, y